¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace eso? No, no, no. He le haces. Si, ¿me trae muchos de nosotros, no me llamo? ¡No me llamo, Kaka! ¡No te llamo de todos los mares! ¿Cómo le haces a Pocciar? ¡No me llamo, Kaka! ¡No me llamo! ¿Pocciar ahora? ¿Pocciar ahora? ¿Qué te llamo? ¿Pocciar ahora? ¿Pocciar ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amar kita mamar berbisnis naik. Hei, moj keleko. Mungku dilih dayekko. Mungku lalu pulban naik pergi. Ya, moj keleman cok. Ya, moj keleman cok. Ni moj! Ya, moj oversah. Ya, moj keleman. ¡Suscríbete!